Un estilista ha llegado a Ciudad Contón, este está esperando en la zona comercial, así que ve a hablarle cuando puedas, órale Pero 10 medallas TP, estamos, está muy cara esa miel, no, no creo que sea para mi la verdad Lo dudo demasiado, pero bueno, la vida en Ciudad Contón es bastante simple y bastante aburrida ¿A que sí Randall? Me voy de aquí, no pienso seguir viviendo en este lugar, no pienso seguir grabando, no pienso seguir siendo una oveja de la sociedad Y bailaré el cha-cha-cha cuando se me hinche mi regalada gana ¿Epsilon? ¿Qué? ¿Cómo que no piensas ser? A ver, ¿de qué estás hablando con que no piensas ser una oveja de la sociedad y todo eso? Pues que ya no pienso grabar videos, ya no pienso grabar para ustedes Me niego a seguir siendo manipulado por ustedes, más y más y más ¿Pero en qué te manipulamos? ¿Tienes un contrato? ¡Me vale! Ya no voy a grabar más videos de Dragon Ball Xenover, a partir de hoy voy a salir en la rosa de Guadalupe O en Bailando por un Sueño, sí, seguramente ahí me querrán porque bailo muy muy bien Epsilon, a ver, hay que dejar una cosa en claro, tú no te puedes ir de aquí Y claro que puedo, es más, mira, me voy a acostar aquí, así mira, así Y nadie me levantará jamás en la vida porque me rehúso a hacer más grabaciones para ustedes Epsilon, tienes un contrato, ¿sabes lo que eso significa? Me vale, me vale tres kilos de chorizo lo que va, lo que signifique yo Aquí me quedo y nadie me despierta Bueno, despierto estoy, pero nadie me levanta Entonces, bueno, supongo que, ¿qué hacemos? Ah, pues, pues lo de siempre, ¿no? Ya sabes, hay que demandar Sí, yo creo que hay que demandar Y pues vamos a tener que quitarle todo lo que tiene Vamos a tener que quitarle los restaurantes que ya compró La compañía de teléfono que puso Ándale, ese también, el tequila que acababa de sacar También se lo vamos a tener que quitar Ya nos pertenece en este momento Y la mansión de Huatulco Ándale, sí, su mansión en Huatulco también se queda con nosotros ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver, no, 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 no No, no, mi mansión en Huatulco nadie la toca, eh Lo siento, Epsilon, estás incumpliendo el contrato Pero... ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué quiero ser libre? Yo quiero ser libre Y ustedes no me dejan, no me dejan, Arthur Arthur, no me dejan, ¿cómo le meto una patada a este men? No puedo ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Sí, escuchaste bien, episodio Porque estamos jugando modo historia después de quién sabe cuánto tiempo Sin tener un modo historia en Dragon Ball Xenoverse 2 De hecho, creo que el último modo historia que hubo, si no me equivoco, fue el de... Ehm... ¿El de Zamas? ¿Cuando peleas contra Zamas? Creo que el de Black Goku, ¿no? Creo que fue la última vez que se metió un modo historia De hecho, en ese mismo aparece Jiren y todo Igual y sí, igual y no Igual estoy mal Y necesito una operación del cerebro o algo así Pero bueno, según yo, ese fue el último modo historia que existió Y ahora tenemos uno nuevo Que por supuesto, vamos a continuar ahora mismo Como siempre, ya sabes que si el video te gusta Apoyarlo con un like No cuesta nada Para que sigamos subiendo más videos de Dragon Ball Xenoverse al canal Hola de nuevo ¿Cómo fue en mi grieta temporal? Seguro que fue muy divertida, ¿eh? Divertida tu cola, nada más te la pasas haciendo ahí... Desbarajuste y medio, por favor Fu, relájate Ah, hablando de grietas temporal Es la siguiente La siguiente ya está lista No hago más que soñar con los hallazgos que nos esperan ¡Oh, oh, oh! Porque siempre haces lo mismo, Fu Siempre haces lo mismo Tu participación ha tenido un efecto extremadamente profundo en mí Y sé cómo usar bien ese efecto No diré nada al respecto Te da curiosidad saber a dónde lleva esta, ¿eh? Solo tienes que entrar y averiguarlo por tu propia cuenta cuando quieras No me gusta lo que dices, Fu Todo lo que dices, absolutamente todo lo que dices suena sucio Suena marrano, Fu No sé por qué Pero está bien, tengo curiosidad y voy a entrar Vamos para allá A ver qué hay Muy bien, muy bien Eso es lo que esperaba oír Buena suerte No la necesito, Fu No la necesito Tómala No la necesito Toca a Yanemba No puedo creer Y lo vuelve todavía más psicópata No, esto se va a poner rudo Ayúdame, Pai Kuhan Le iba a decir Tao Pai Pai Por un momento le iba a decir Tao Pai Pai Oh, son muchos Yanembas Son muchísimos Yanembas Demasiados Yanembas No, no, no Tao Pai Pai Ayúdame Ok Le vamos a ayudar a Pai Kuhan A decirle de groserías Porque todos nosotros sabemos Y si no lo sabes Pues Qué triste por ti Pero todos nosotros sabemos Que la debilidad de Yanembas Son las groserías Así que Lo siento Yanembas Pero así son las cosas Toma más Hombre Toma Toma Esto no está funcionando Esto de golpearlos directamente No está funcionando Yo voy a optar por las groserías Voy a optar por las puras groserías Nada más ¿Me transformo en Golden? Vamos para acá Y ahora sí, mira Toma más, hombre Eso Oh, no No, 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 no No funcionó del todo No funcionó del todo No funcionó Uy, pero cómo Pero cómo das lata Yanemba Pero cómo das lata Uy, qué miedo Por poco y no se lo esquivaba No llevamos ni siquiera uno noqueado A ver A ver, a ver, a ver No estoy leyendo lo que dicen Pero quiero suponer Que sí tengo que vencer A los Yanembas Porque como derrote a los Yanembas Y pierda Eso pasa cuando estás peleando Y no puedes estar leyendo subtítulos Toma, qué buena Qué buena esferita en la cara Eso es Perfecto Vámonos por el que sigue Te apesta la cola No la tiene Esperen, esperen Va Versión 2.0 Te apesta la cola por dos Uy Uy, lo siento Yanemba Este ya me está viendo Pero este ya me está viendo Es mío Es mío este compadre Es mío este compadre Uh Oh, oh Me rompe la guardia Me rompe la guardia Me rompe la guardia No, no me rompieron nada Ah, qué tonto eres Trunks, no hables Que no te puedo leer ahorita Vaya a volar No hables Trunks Porque no te puedo leer ahorita Por favor Toma Toma Me acuerdo de las groserías Que le soltaba Fai Kuhan En la película Que le decía Tu mamá es fea Huele esa basura ¿Se acuerdan? Like si te acuerdas De la película De Yanemba Ojalá Este compadre Se la pasa nada más Haciendo eso Una vez tras otra Pero ya se le acabó Ya se le acabó Hasta aquí llegó Tu reinado de dolor Yanemba Toma Con esa bolita Te mueres Me falta uno más Me falta uno más Uy Uy, me vienen Persiguiendo la cola Voy, 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 voy Tómala Yanemba Tómala Yanemba Tómala Yanemba Bien, bien, bien Bien, bien Trunks Bien jugado ahí Bien jugado ahí Cómo llegaste Cómo lo No, otra vez ¿Por qué siempre Que le aviento Una definitiva? Bueno, alguien le dio Una definitiva No sé quién fue Pero bueno Alguien Definitivamente Alguien le dio Una definitiva Don Comedia A ver, a ver A ver, a ver Cómo se están peleando Estos changos Yo la verdad No tengo paciencia Para ustedes Estoy seguro De que después De derrotarlos Viene algo peor Aquí lo único Que lamento Es que después De derrotarlos Viene algo peor Toma Ja, ja, ja 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 Ya, se murió Toma, bolita Bolita, bolita Vientos Quedan, ¿cuántos? Quedan tres Uy Tres Yanembas Tres Yanembas quedan Son demasiados Yanembas En la vida ¿Por qué tanto Méndigo Yanembas Que su mamá No los quiere ¿O qué? Ese es uno bueno Tu mamá No te quiere Toma Tu mamá No te quiere Yanembas No te quiso Tu mame Por eso te tiro En el infierno Yanembas Tomala Eso Este ya casi Oye, la bolita Si baja Yo no recordaba Que la bolita De De la ira divina Bajara tanto Pero si baja Méndigos Yanembas Ah, mendigos Yanembas Castrosos ¿Sí? Ya mataron a uno Ese era mío Quiero que conste Que ese Yanemba Que mataron allá Yo lo dejé un golpe Y no Y no lo dejé un golpe De cuando estás jugando Un juego Con tu compa Y te dice Ya casi lo mato Lo dejé un tiro No, no, no Yo realmente Lo dejé un tiro Real Literal Lo dejé un tiro Así que nadie Me puede decir nada Mira, estoy ya reventado Tenemos a uno Por aquí Que se está poniendo Sus moños Golpe eléctrico A ver Tengo el golpe eléctrico Igual puedo Intentar atinarles Un golpe eléctrico Porque como les atino Algo sucedió Se escaparon No Sí No Es el Gohan del futuro ¿Qué está haciendo aquí Gohan del futuro? ¿Pero qué cadambas Está haciendo aquí Gohan del futuro? No entiendo ¿Qué está pasando? No, a ver Tengo que leer Porque como me pongan Otra misión De esas en las que pierdo Por no leer Me iré de este lado Recargaré mi ki Igual y tengo que dejar Que más de Na Gohan ¿No? Eh Eh Ok, ok, ok Nadie me dice Lo que tengo que hacer Así que yo los voy a ir Así que yo los voy a ir a matar Porque creo que eso Es lo que hay que hacer Algo me dice Que eso hay que hacer ¿Cómo? Espero no perder La misión por no leer Espero no perder La misión por no leer No Me atacan No me atacan Y tengo miedo De matarlos Tengo miedo De matarlos A ver Gohan del futuro Tiene que morir ¿No? Si respetamos la historia Si esto se trata De respetar la historia En teoría Gohan debería morir Pero no Aquí Se supone que lo tiene Que matar un androide Así que no sé Yo voy a pelear Voy a matar A los Yanembas Y que sea lo que tenga que ser Si alguien se muere Pues ni modo Nada más está hablando Con Pai Kuhan En serio Estoy tratando de leer Pero veo que solo está hablando Con Pai Kuhan Y no sé qué onda A ver Uno menos Uno menos Ahí está Ahí está Kai Osama Algo dice Ok Creo que todo bien Oh Este Yanemba Está muy fuerte Oye Salió un Yanemba Mucho más poderoso Que los otros Wow Salió súper Yanemba Aquí Nel Nel A mí no me vas a venir A faltar al respeto Mijo ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Toma Uno en la cara Si se lo atinas ¿No? Si se lo atinas ¡Tómalo! Oh Le bajé una barra De vida enterita No Oh Se me dio Se me dio Toma Eso te pasa Por querer lanzar Dos definitivas Seguidas Chango Tu mamá Es hombre Y te apesta La cola Ella no te ama Me mandó a volar Me mandó a volar Venga Vénzalo Vénzalo Díganle de groserías Para que ella se muera De una vez Por todas Todos saben Que eso lo debilita Oh 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 Endemoniado Por dos ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Endemoniado Por dos ¿Acaso? No Ya me la partieron Ya me la su... ¡No! Me mataron A Pai Kuhin ¿Eso tenía que pasar? Espero que sí Espero que eso Tuviera que pasar Porque No 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 me interrumpan A media pelea Por favor Alguien viene Alguien viene Y ya no le bajamos vida Este Yanemba ¿Pero qué pasa? Ok Ya no le bajamos vida Yo voy a aprovechar Para cargarme aquí Si ya no le bajo vida ¿Qué caso tiene? ¿Alguien vino? ¿Goku? 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 ¿Qué haces aquí? A ver Igual y puedo resucitar A Pai Kuhin No puedo resucitar A Pai Kuhincito Pues no puedo A ver Estoy tratando De resucitar A Pai Kuhin Pero Me temo mucho Que no se puede Oh oh Toma Bien 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 Goku Transformate Bien Goku No Ese es el Goku Que yo conozco Kadai Tan poderoso Como Como Goyita Sama Ah Venga Venga No Guardia destrozada Pero no le bajamos vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gohan le está diciendo Que si le enseña A transformarse En Super Saiyan Blue Ok Creo que Gohan Le estaba diciendo A Goku Que si le enseñaba A transformarse En Super Saiyan Blue ¿Qué hago con Yanenba? O sea Trato de pegarle Pero no le bajo vida Miren Miren Ah ya 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 se puede A ver Si le bajo yo Le bajan ellos No Si si Ya le bajo Antes no le bajaba Pero ahora mismo Si que le bajo Toma Y definitiva En la cara Esta definitiva Ya me está gustando Antes no me gustaba Pero ya me gusta Para los que no sepan Cuál es Se llama Bomba Seria Y es el ataque definitivo De Mira Si mal no recuerdo Es el ataque definitivo De Mira Y está Chuladísima De ataque Porque Bueno Por lo menos aquí Es fácil de atinar Por lo menos en las misiones Y en estos combates Es bastante fácil de atinar Toma Bien Otra guardia rota Como debe de ser Kadambas Como debe de ser Kadai Vamos 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 Eso Eso Que buena pescada En el aire No más No más Oh 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 Ok Definitivo Oh Se la lancé Toda la cara Ganamos Ganamos No puedo creerlo Hemos ganado Golpe tras golpe Venga Uff 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 Jame 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 padre e hijo ¡Oh! 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 En serio que qué buenas animaciones Alguien lo comentó Alguien lo puso en los comentarios Que Dragon Ball Xenoverse en gráficos Está muy me La verdad no es como que tenga muy buenos gráficos Dragon Ball Xenoverse Pero las animaciones que hacen Las cinemáticas Uff Uff Las cinemáticas se ven increíbles Ojalá así se viera el juego Ojalá y si sacan un Dragon Ball Xenoverse 3 Que saldría para esta nueva generación Para el Xbox Series X Y la Playstation 5 Ojalá y se viera así Porque sería Maravilloso Completamos esta misión en rango Z Perfecto ¿Qué digo perfecto? Más que perfecto Totalmente me dieron un arte 83 No sé por qué me dieron un arte 83 Pero me lo dieron ¿Y ahora qué procede? ¿Y ahora qué procede? ¿No me dieron chance de salir? ¿Quiere decir que seguimos? ¿No me dieron a elegir, eh? ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Este, no Creo que me entretuvieron tanto persiguiendo a Fu Que me olvidé por completo ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando ustedes dos? Vaya Tenía la certeza que podíamos atraparlo Quizás Fu hizo algo Sin embargo no tenemos ninguna prueba Bien Supongo que tendremos que esperar A que haga un movimiento Por desgracia Eso nos pondrá en desventaja Así es Por frustrante Por fust Fust Por 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 futuraste que sea Esperaremos Perdón No sé hablar Lo de Fu es inaudito Estará en serios problemas la próxima vez que lo vea ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! Ok Lo que ustedes digan Aunque no sé de qué están hablando No sé por qué dice Por qué dice Trunks que no lo recuerda Si le soy sincero No lo sé Pero Pero bueno A ver, ¿ya me sacaron? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué acaba de chucheder? ¿Pero qué acaba de chucheder? A ver Spot 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 A ver, esta es Kulina Este es Spots Y este es Brashi Según yo Kulina Es de la historia de Dragon Ball GT Spots Según yo Es de la historia de Dragon Ball Super Trunks me contó todo sobre ti No veo la hora de trabajar contigo a partir de ahora Ah, pues gracias Qué amable eres No sé si falta historia Si falta historia Ahí me dicen en los comentarios Porque por aquí vamos a dejar Ah, cari Porque por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pues déjenle un like a este vídeo A este vídeo Y déjenme abajo en los comentarios ¿Qué pasó? ¿Desapareció la grieta temporal? Esto se ve que aún no ha terminado Digo Si la historia llega hasta aquí Probablemente estén planeando sacar otro DLC O en su defecto O en su defecto Si la historia ha terminado aquí Podría ser esta la precuela El preludio de Dragon Ball Xenoverse 3 Podría ser No lo sé Todavía no sé si la historia ya terminó en realidad Pero si esto es todo lo que tiene el DLC de historia Una de dos O están pensando en sacar otro DLC O esta es la preparación para la historia Que viene en Dragon Ball Xenoverse 3 Puede ser No lo sé ¿Quién sabe? Sacan sus conclusiones en la parte de abajo Y si falta historia todavía Pues me dicen Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Si no se han suscrito Suscríbanse que es gratis Y no se pierdan las demás series del canal Que están buenísimas Porque si no las ves Voy a tu casa Te doy un Kamehameha en toda la cara Es más, no voy yo No voy yo Mando al primo Cooler Y ya Con eso Así de fácil Así que vean las demás series del canal No se las pierdan Que están buenísimas Me largo de aquí Porque no veo nada de historia